Google Street View de Google Maps es usada por millones. Además de descubrir lugares y encontrar direcciones, la gente ha convertido en tendencia compartir las cosas extrañas que encuentra explorando. Porque como todos sabemos, las cámaras de Google lo captan todo. Incluso la explotación infantil. Uno de los grandes problemas que sufren los niños en México. ¿Puede esta poderosa herramienta también salvar niños de la calle? Presentamos Children of Street View de Save the Children. No desarrollamos una nueva tecnología ni el dispositivo más avanzado. Lo único que hicimos fue agregar un pin de Save the Children a Google Maps. Impulsando a que la gente encontrara niños trabajando. Al pinar a un niño trabajando, el usuario hacía visible el problema. Lanzando una alerta que muestra la realidad en la que vivimos. El usuario y sus contactos eran invitados a convertirse en donadores. Para sacar a ese niño de Google Street View y seguir ayudando a Save the Children en la vida real. Una idea para que la próxima vez que las cámaras de Google salgan a la calle, encuentren niños jugando en lugar de niños trabajando. Children of Street View de Save the Children.